Buenas a todos, soy Andrés Doménez Alcaide, redactor y editor en Cullapan.es y doctorando en la Facultad de Granada de Bellas Artes. Hago la tesis con Sergio García Sánchez, autor de aquí de Granada de Comis y colaboro también con Guarnido, el famoso Guarnido, y realizo una tesis doctoral, o lo intento, viendo cómo está la cosa, sobre videojuegos y bellas artes. La pionera en España y prácticamente en el planeta sobre este tema, porque no se ha hecho nada de Bellas Artes, y en ella hablo sobre la influencia de las diferentes ramas del arte, incluyendo literatura, o sea, no solamente las plásticas, en el mundo del videojuego, tanto en la concepción como en el análisis y el desarrollo, y luego en la reseña de videojuegos. Entonces, disponiendo del poco tiempo que teníamos aquí, decidí solamente hablar parte del proyecto, que me encuentro trabajando ahora, y solo que he dado clase, tanto en vuestra facultad como en Valencia, por ejemplo, que he dado clase sobre esto, que es la animación. Vale, me he especializado en animación, diseño de personajes, ahora mismo no trabajo en esto, o sea, académico, pero vaya, y voy a pasar rapidillo, o sea, luego si queréis me atañen y me hacéis preguntas. La importancia de la animación en el mundo del videojuego es tal que desde la primera concepción sobre el videojuego, que era medio entretenimiento para informáticos, para ingenieros, ya se tenía en cuenta que había que representar movimiento, había que representar una imagen que transmitiera algo al jugador y no solo al jugador, sino al espectador. Tratémoslo como espectador de cualquier obra de arte. Vemos la gran evolución que tendrían, todo esto lo menciono en la tesis y texto, tampoco quiero detener la diapositiva, solamente ilustrativo. Comenzaron con imágenes vectoriales, primero como estáticas, mera pantalla, sistemas que estaban creados para ese videojuego en sí, dado el caso, desde los años 40, basadas en tecnologías tan dispares como el radar, y fueron evolucionando a la representación por píxeles, ya más adelante, y gracias a pioneros como este señor, el señor Baer, que dieron el salto a que el videojuego se intercalara, su trabajo en una televisión, con lo que era un monitor CRT, o sea, traerlo al ámbito doméstico, que fue lo que marcó el gran salto del videojuego como mero entretenimiento para un programador o para un friki, sin insultar, sin ofender, al público en general. De ahí que se empezaron a meter más presupuestos y se dio más importancia. En los 80, finales de los 70, con el auge del Arcade, cual me tendría, daría para hacer una tesis solo sobre eso, y el auge del mercado japonés sobre todo, y también de la octagonia danza, veríamos la influencia del anime y del cine japonés y del cine de animación en concreto, en aspectos tan claros como el diseño, que marcarían no solamente el desarrollo del personaje y su representación, sino todo el proyecto en sí. En la tesis hago un recorrido enorme sobre esto, habrá como 200 páginas solo de esto, razón por la que no juego a mucho actual, por desgracia. Podéis ver en este tipo de diseños cómo marcará la tecnología, la importancia del ordenador personal, de las videoconsolas. Es algo que en el videojuego habéis notado ahora mismo, según la charla de Máximo, lo habéis visto ahora mismo. El mercado del móvil, cómo también ha influido, que vemos que, si habéis fijado en su proyecto, tira mucho a tributar esta época. Y llegó los años 80 con Nintendo, cuando el videojuego empezó a marcar ya la diferencia, y se empezó a considerar arte a saca, que de hecho lo es. Fue con gente como Miyamoto, creador de estas dos bestias, dos obras maestras, que era dibujante de cómics. Frustrado, claro, porque no encontró trabajo, pero ahí fue cuando empezaron a contratar a las artistas, y no solamente a ingenieros y a informáticos y programadores, los cuales, obviamente, son necesarios, sin vosotros no podemos vivir. Pero se empezó a dividir el trabajo, se empezó a tener el videojuego en cuenta como algo multidisciplinar. Y ahí fue cuando la animación empezó a explotar. Podemos ver como los que os he enseñado anteriormente, como Donkey Kong, tendrían tres frames de animación. O sea, básicamente el brazo así, otro así, otro así. Mario marcó un antes y un después en eso. Felda lo haría, lo haría Mega Man, Rock Man. Proyectos así de la época, que no solamente marcaría un auge técnico, sino un auge de mirar de tú a tú a los proyectos. Aquí, por ejemplo, he puesto a Tezuca por poneros cualquier otro diseño más. Veis con Kirícarus, Castelvania. Vemos con el videojuego. No ha negado ser un producto cultural ni pop de la cultura popular, pero en los ochenta fue cuando empegó el salto de ser un mero juguete, aunque hoy en día tenemos que seguir peleando los académicos para sacar los pies del barro. No sabéis lo duro que es defender tu tesis doctoral ante alguien que no ha tocado un mando en su vida, o un ratón, un teclado. Vemos gente de animación como el Magno Don Blast, si conocéis Fyval, que hizo este videojuego que fue para muchos denigrantes del QT, fue el primer QT directamente una hora entera. Y esto es animación real del videojuego. Disculpad que vaya tan rápido, es que no hay tiempo. La era que marcó también el avance fue 16 bits, cuando ya la potencia gráfica de las consolas, permitió que los diseños se acercaran más a lo que tienen en cuenta los diseñadores. Normalmente eran gente de cómics o mero programadores que a los que les gustaba dibujar. Ahí tenemos el de Sonic, cuyo diseño empezó en una servilleta. Tengo la fotografía original en la tesis metida, que no es una anécdota. Tenemos aquí también en frames de Dragon's Day, ya los he puesto. Y aquí, para finalizar, os pongo las distintas ramas por las que yo empecé a meter animación también. Tened en cuenta que la animación no es arte a secas, es un compendio de arte, es como el cine, es arte secuencial. Entonces, decidí incorporarlo, dada la importancia, la gravedad de no hacerlo. O sea, tenemos ejemplos como animación tradicional, como el que he puesto anteriormente, que era animado y luego grabado. Estos casos de Disney, por ejemplo, aquí ha trabajado gente que ha trabajado hasta para Miyazaki. Este estudio trabajó con acetatos que luego pasaban a Pixar. Lo digo porque si os preguntáis por qué diablo lo he relacionado con tradicional. La famosa lombrillín estaba animada de manera tradicional y pasaba a Pixar. Y vemos ya, bueno, estos juegos tienen, dicen, en el sector que tienen las mejores animaciones de la historia hechas en Pixar. Casi estoy de acuerdo. Ya teníamos en cuenta, según avanza y no me tomo los dos mil, ya el videojuego no es que solo presente guiños a la animación técnica, sino es que directamente, o he traído fotogramas de videojuegos, eso es animación pura. Vemos casos como personas que han trabajado al estudio Madhouse, de animación, que ha trabajado al estudio directamente. Y también el caso de Ghibli, aunque no trabajara Miyazaki, ha estado su estudio. O sea, Miyazaki no ha estado detrás del videojuego. Él no es especialista. Vemos casos como Vanilla Ware, que en la época actual donde prima el 3D, después del romper tanto los polígonos en los 90, viví el auge del chip FX cuando era pequeño. Este estudio sigue a día de hoy trabajando a lo clásico, aunque con herramientas actuales. O sea, eso está hecho con tableta y flash, eso es el flash. Y la pena que lo iba a traer animado, pero partía el PowerPoint, pesa como 20 MB, solo animación de 4 fotogramas. Ese videojuego tiene una calidad apabullante. Y vemos también la importancia en las técnicas. Las técnicas a la hora de animar, pues empezó con el señor Mechner a evolucionar con este videojuego. En que cogió a su hijo y le dijo, oye, ponte a correr, te grabo con la cámara y lo paso al videojuego. Esto fue Prince of Persia, que es un caso de animación bien hecha en rotoscopia, porque ahora vais a ver los que no están bien hechos. No lo he puesto porque no quiero que os haga sangre de la retina. A los magníficos Mortal Kombat, que lo adoramos, sin embargo la animación era muy cutre, hablando de manera muy vulgar. Eran videojuegos los que simplemente planteaban hablar de potencia técnica. Entonces la animación era prácticamente coger a un actor, ponerlo delante de una pantalla y venga, muévete que te vamos a intercalar con diseño y te vamos a cambiar y vas a estar en plan fotorrealista, con 12 frames por segundo como mucho. Y llevamos a ejemplos como Nintendo, que siempre os daré que le gusta innovar mucho, o por lo menos intentarlo, con Hotel Dash, donde hay un ejemplo de rotoscopia bien hecho, gracias a los cielos, que es Hotel Dash, aunque sea en una pantallita así de pequeña. Vemos que esta gente en el estudio mezcló animación tradicional manga, o sea, por lo menos anime, con digital, de la manera que era real, muy realista, verosímil, pero a la vez no pretendía pasarse de rosca, o sea, llegar a lo del valle inquietante, que es lo que suele pasar, paso con Mortal Kombat. Veis, aquí he puesto lo del salto de los polimodos 3D, esa era la carátula de General Star Fox. Esa era la de Donkey Kong, de los 90. Los videojuegos sufrieron un cambio de animación cuando se pasó de animar en píxeles, de dibujar, por así decirlo, a tener que meter técnicas cinematográficas, que ya luego hablará un compañero, luego más adelante en una conferencia, ya básicamente tú tenías tu set de actores, tus cámaras, tus planos, tus animaciones faciales, que veréis que en el caso de arriba eran nulas, o sea, en Final 7, y iban pasando a cada vez más saltar más, a integrar más diferentes campos. Este avance en animación, este avance en potencia gráfica, este avance en experiencia y en multisector, mucha gente de diferentes sectores, llegó a romper la barrera de la narrativa, que es algo que al videojuego le fallaba. En los 70-80 eran básicamente matamarcianos, con mucho respeto, muy grandes juegos, como el Keyword, Penguin Adventure, pero le fallaba eso. Entonces, gente como Rockstar, gente como la Creative Assembly, Blizzard, CD Projekt, Square, han llegado a hacer películas interactivas. El propio Kojima, al que tanto lo critican por eso, bueno, ahora en el 5 estaréis contentos, porque han dejado de hacerla. Ya el videojuego ha roto la barrera, y ha llegado a ser lo que ellos buscaban, beber del cine y de la animación, romper, que a ti te dé enmascado un guión, y que tú influyas en el guión, que tú seas el protagonista de ese guión. Eso es lo que el videojuego podía aspirar, no lograba hacerlo, y lleva 30 años queriendo hacerlo. Hoy en día ya más o menos lo están logrando. Vemos ejemplos como los que os contaba Máximo hace un momento. Veis como las técnicas de animación, tanto en cine como en 3D, del videojuego son exactamente las mismas, en muchísimos casos. He puesto un caso de Uncharted, ese es Nova North haciendo la captura facial. Veis los ejemplos de Lea Noir, por desgracia donde no ha estado videojuegos, se centraron solo en eso, básicamente. Casos más actuales, donde los actores, si os fijáis, ya son estrellas de otro sector, que también trabajan en videojuegos. Son los mismos personajes, tú dices, voy a ver un videojuego que sale Willem Dafoe. El M-Page es exactamente igual. Aquí tenéis el caso Metal Gear. ¿Vale? Y para finalizar, quería hablaros de los videojuegos inspirados en animación. El caso de Japón es el más bollante. Para un japonés, un videojuego era algo más corriente. Algo más de andar por casa. A ellos, por ejemplo, Dragon Quest lo jugaba hasta la abuela. A ellos, en los 80, era algo normal. Entonces, vemos casos como los que he puesto, donde había grandes sagas de anime y de manga que inspiraban series de videojuegos, que han sido muy populares. Por ejemplo, Macro, que he puesto antes. Y casos más actuales, donde ya se me da animación 3D, en este caso bien hecha, Cell Shader, en ambos casos, Yo-Yo, Dragon Ball, franquicia inspirada directamente por animación, caso de Kingdom Hearts, los Disgayas, que son prácticamente animes, prácticamente las secuencias son de anime, El caso más actual, que es Overwatch, que parece una película de Pixar, que se ha rechazado trozos con segmentos de disparo. O sea, me refiero al estilo visual, claro. El caso de Skyward Sword, tributazo a Ible. Entonces, toda esta tecnología, toda esta experiencia, ha dado a los japoneses, y luego a los occidentales también. Vemos aquí el caso de ese rey de Borderlands, pero voy a poner mil más, de ya querer hacer un videojuego con carácter. También tenemos... Este ejemplo de Borderlands podría ser una película animada. Si a ti no te dijeran, coge la pistola y le atace a las emisiones, ya ha roto la barrera prácticamente. Entonces, algo que en la prensa, he visto que no se hace. Una de las razones por las que he hecho mi tesis doctoral es esa. La prensa analiza el videojuego por las mecánicas, por la potencia gráfica de una consola, pero no por las influencias artísticas. No llegan a analizarlas, se quedan en anécdotas. Se quedan en, vamos a encontrar a un tío que ha hecho el guión de tal serie, que lo va a acertar de bien, ¿no? Este fue el auge de los noventa, ¿no? Muchísimas series esperadas en videojuegos, ¿no? Que diréis, la actualidad no se hace, sí se hace. Se ha logrado hacer la saga Tales, si alguno lo había jugado. La saga Persona, que ahora la pondré. La saga Sorra Topline, que empezó con novelas, siguió en anime y manga, y tiene sus videojuegos, y se está haciendo ahora mismo otro. Persona, que es un proyecto en videojuegos, y tenemos un caso en el que se ha hecho serie, que se han hecho videojuegos que incorporan datos de la serie y del anterior videojuego, que es como la arena, y en ambos ha trabajado estudios de animación. Aquí también trabajó Madhouse en la secuencia, no en la serie, ¿vale? Era un estudio de novel que la hizo. Esa ilustración de Madhouse, hecha con reta, programa que yo trabajo, ¿vale? Y tenemos más casos de novelas gráficas, como por ejemplo las visuales, que un mineco en el salario abajo que he puesto empezó como novela gráfica, pero se planteó hacerlo en visual novel interactivo, o sea, en videojuegos interactivos, básicamente. Y de ahí se explotó al revés, o sea, normalmente se hace al contrario, pero este caso fue uno de los que marcaron la diferencia, ¿vale? Lo de Horizon tiene un argumento, que es directamente el de un videojuego, no quiero destriparos el argumento de nada, o sea, es por ponerlo ejemplo. Y ya con esto querría concluir y que me hicierais preguntas. Dado que dispongo de muy poco tiempo, no quería tampoco, no sé si me he salido de tiempo. Las ponemos para el final, lo que vosotros lo veáis. No quería tampoco, ¿vale? Solo daros las gracias por la atención y hasta espero que haya salido bien en el marco de tiempo. Gracias. 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 Gracias.